Es una gran iniciativa de la senadora González Arroyo, que debió haber sido atendido por Daco ante la gravedad del problema y quería intervenir porque creo que es importante poner en perspectiva lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos. Un país inmensamente rico y poderoso hoy no puede alimentar a sus bebés. Eso es lo que está pasando. Hay gente que está haciendo recorridos de horas, de horas. Hay gente que tiene que racionar la comida de su bebé. Y si esto está ocurriendo, aunque en la exposición de motivos se menciona la situación alimentaria a nivel global, eso no tiene nada que ver con la escasez de fórmula en Estados Unidos. Los bebés estadounidenses no tienen alimento suficiente por razones estrictamente adjudicables a las estructuras de producción, de distribución, de subsidio y de importación de fórmula para bebé. Cuatro compañías controlan el 90% del mercado. Una de ellas, la Abbott, aparentemente operando mediante representaciones ilegítimas sobre las condiciones de sanidad de su fábrica en Michigan. Tuvo que detener la producción porque la leche similar, la de cierta producción, tenía una bacteria que podía ser mortal. A eso se le añade el que la estructura de subsidio de WIC privilegia a ciertas marcas, le da el monopolio en ciertas regiones y por lo tanto no se estimula la diversificación de producción. Y para añadir sal a la herida en esta situación tan crónica, el concepto rabiosamente proteccionista del mercado estadounidense impide que se lleve a los Estados Unidos, aún en momentos de la crisis, fórmula de bebé que provenga de otras jurisdicciones, aún cuando se pueda documentar que sea más saludable o más nutritiva, que es el caso, por ejemplo, de ciertas marcas europeas, en Europa no se permite que se utilice el sirop de maíz en la fórmula, que es una barbaridad que se permite en Estados Unidos, pero se permite para privilegiar a los grandes productores de maíz, aunque sea un elemento dañino en la alimentación de un infante. Europa se promueve en varias fabricantes que el nivel de lactosa sea superior, pero las condiciones que imponen los Estados Unidos para el etiquetaje y mercadeo de productos hoy impiden que existiendo suficientes fórmulas fuera de los Estados Unidos, los bebés estadounidenses reciban alimentación. Y me parece que precisamente por nuestra relación de subordinación a los Estados Unidos es importante que nos hagamos este tipo de cuestionamientos como una crisis que nada tiene que ver con nosotros, y que responde al proteccionismo estadounidense, al interés en favorecer ciertos mercados, resulta en una crisis tan aguda que en Puerto Rico se está dando porque la gente está adquiriendo latas para enviarlas a sus familiares en Estados Unidos. En principio en Puerto Rico no nos había tocado, pero ese es uno de los elementos que está afectando ahora mismo la disponibilidad de fórmula para bebés. Así que repito, una gran iniciativa de la senadora González a la que naturalmente apoyaré con mi voto.